Bueno, desde mi primer año aquí en Perfumerías Avenida, pues recuerdo que perdimos la Supercopa en casa contra los Casares y que curiosamente el calendario hizo que jugásemos contra los Casares, otra vez en Wittsburg, no sé si era la jornada 2, y el hecho de ganar ese partido, recuerdo acabar el partido y bueno, pues todo Wittsburg exultante, salir del pabello pues como siempre, que hay gente esperando, pero bueno, que fue mi primera vivencia así a lo grande, de jugar un partido entre dos rivales enormes y bueno, esa satisfacción de haber ganado a un rival que cuestaba mucho. Recuerdo el cuarto partido de la final de Liga, que estábamos en Wittsburg, íbamos perdiendo, creo que llegamos a ir perdiendo de 15-17, que creo que estaban hasta las réplicas de la Copa, de los trofeos que dan a cada jugador allá preparándolos, la gente de Federación, pues porque todo apuntaba que iba a ganar Ross e hicimos una remontada brutal y forzamos ese quinto partido y a pesar de que acabamos perdiendo la Liga, creo que fue un año, mi primer año aquí, increíble de poder llegar a ese quinto partido en la Fonteta y no sé, que a nivel personal crecí mucho con todas esas experiencias. No recuerdo exactamente el año ni en qué momento fue, pero recuerdo un partido en Wittsburg contra Ross Casares en el que hubo mucha polémica y recuerdo ver todo el pabellón, en toda la afición de pie, de espaldas, en una presentación y no sé, fueron años de mucha rivalidad, pero de ver una entrega en Wittsburg espectacular y no es el momento de un título ni de un partido que creo que acabamos ganando ese día, pero bueno, el hecho ese que me impactó, pues diría el hecho de habernos clasificado para la primera Final Four que jugó el club y el hecho de que fuera en Salamanca, de que se jugase en Salamanca, en multiusos, de haber llegado a esa final, de haber jugado contra este Spartak de Moscú, pues de ese elenco de jugadoras que había en ese momento, no sé, en ese momento pensé que quizás no iba a tener otra oportunidad de jugar ninguna otra Final Four, así que poder hacerlo en Salamanca con nuestra afición fue muy especial. Otro que recuerdo es un partido de Euroliga en casa contra Burch, recuerdo que Jordi Fernández era entrenador ese año y lo recuerdo porque jugué los 40 minutos y los partidos de Euroliga siempre son duros y cuando juegas 40, que ya prácticamente es imposible que vuelva a hacer eso y acabar con el cuerpo destrozado. Aunque no es el título más esperado, pues la temporada 2010-2011, la primera vez que ganó un título con Perfumerías Avenida, que es la Supercopa, en Valencia, por eso, porque hasta entonces había perdido todas las finales y pues quitarte esa espinita ganando pues eso, al eterno rival, bueno, fue empezar una temporada que, aunque es un título pues que a veces no se le da mucha importancia, para mí fue especial después de cuatro años perdiendo todas las finales y en ese mismo año, pues la final Ford de Caterimburgo, ¿no? Yo siempre le he dicho que al final es el título más especial que he ganado y bueno, no sé, fue una temporada increíble, pero ese momento, esa final, no sé, no hay algo, es algo incomparable. Partido de Euroliga en Wiesburg contra Caterimburgo, pues eso, que bueno, para mí era muy especial ese partido, ¿no? Y pensar pues que podíamos enganar a un equipazo así y no sé, me acuerdo mucho de un triple, de una jugada de un triple que meto yendo hacia la izquierda, ¿no? Que, no sé, de esos que te ponen los pelos de punta como jugadora dentro de la pista en ese momento, pues, no sé, ese partido increíble. Que hemos ganado creo que dos veces a Caterimburgo, pero bueno, me quedo con la primera vez que lo hicimos. Luego otro sería la primera Copa de la Reina que gano, pues después de, no sé si fueron diez Copas de las Reinas que no gano, pues, hacerlo con Perfumarías de Avenida en Girona, contra Girona, con un fontallado espectacular y, bueno, que me salió uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida, pues, se lo tendré marcado para siempre. El último, pues al final es el último recuerdo, ¿no? El más reciente, que es haber ganado la Copa de la Reina, la última Copa de la Reina en Salamanca, en multiusos, que también siempre será especial. ¡Gracias!